Las instituciones de México han experimentado una serie de cambios estructurales con la finalidad de transparentarse y de fortalecerse ante la ciudadanía. Este es el caso de los cambios que cada institución ha presentado en la materia de archivos. Hoy, en Viernes de Archivos, te hablamos sobre el Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Para comenzar, este sistema institucional se encuentra establecido en el artículo 20 de la Ley General de Archivos, el cual señala que el sistema es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado, sustentando la actividad archivística en concordancia con los procesos de gestión documental. En otras palabras, el Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de diversas tareas y procesos archivísticos que se deben efectuar desde que ingresa un documento a la institución hasta su destino final. Es por ello que su estructura incluye a casi todas las áreas de una institución. En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, este sistema al día de hoy se encuentra integrado por un área coordinadora de archivos, representada por la Unidad Coordinadora de Archivos, Documentación y Estadística. También está integrado por la Oficialía de Partes y por los archivos de trámite de cada una de las áreas del tribunal. Es por ello que todos los documentos de archivo del Tribunal Electoral forman parte del sistema institucional y estos se agrupan en expedientes de manera lógica y cronológica. De igual forma se relacionan con un mismo asunto y reflejan con exactitud la información que contienen. Los elementos del sistema institucional del tribunal se ajustan a los procesos de gestión documental, razón por la cual en el tribunal trabajamos para que los registros, procesos y procedimientos se ajusten a criterios archivísticos para producir, organizar, acceder, consultar, valorar documentalmente y conservar. Pero esto no se queda acá, ya que en realidad el sistema institucional del Tribunal Electoral del Estado de Puebla junto con el de las otras instituciones constituye una de las piezas centrales del Sistema Nacional de Archivos, el cual busca organizar y administrar de forma homogénea los archivos de cada institución pública del país. Por ello somos conscientes de que los elementos se necesitan mutuamente y es que al tratarse de un enfoque y aplicación sistémica sabemos que el actuar de nuestro sistema institucional de archivos impactará en el Sistema Nacional de Archivos. Por ende, si nuestro sistema funciona correctamente, el Sistema Nacional también funcionará correctamente y viceversa. Gracias a todas y a todos por su atención. Hasta la próxima.